Hola a todos, soy Lourdes Montes y estoy presentando la nueva colección de Lourdes por Silvon y vamos a hablar un poquito de los aciertos y los errores que se pueden cometer en mi opinión cuando vais a un evento. Nunca, lo peor es ir más de lo que hay que ir al sitio donde te inviten, o sea, yo prefiero pecar de ir menos arreglada que ir de más y la lentejuela para mí es de noche. Sí, no lo descarto para nada. Bueno, a no ser que tengas muy poquito pecho, con lo cual no rozamos ese punto ahí un pelín que en mi opinión es ordinario cuando vas con demasiado. Sí, ¿por qué no? En una ermita, en la playa o en una isla, normalmente para la iglesia siempre me cubriría con un chal, depende del entorno. No, a lo mejor un tocado muy discretito, pero en general no. Si es un vestido que puede ser un poco así como con aire hippie y no demasiado sofisticado, sí. Me costaría un poquito, prefiero azul marino. Jamás. Pobre novia. Es un momento, ¿no? Sí. Me parece elegantísimo. Si eres alta, te lo puedes permitir. No. Yo creo que además para llevar mini, en fin, tiene que ser en eventos a partir de una edad. Sobre todo creo que en eventos muy contados y nunca en una primera comunión. Sí. Si te pones un vestido arregladísimo de noche, ¿no? Pero hay vestidos largos como este, que creo que pueden ser de día. Depende del bolso. Hay bolsos y bolsos. No. Cada prenda tiene su momento y pienso que en el trabajo la transparencia no aporta nada. Pues tiene que ser una comunión, una primera comunión arregladísima. En principio te diría que no. Hace diez años te diría que rotundamente no, pero ahora hay hay unos trajes de chaqueta con unos tejidos como súper cuidados y con un toque así de noche, que quizás sí. Y yo en mí no me veo con la tendencia neón, pero lo veo en otra gente y depende también del evento de noche pues ir divertido, ¿no? Y movernos. Sí. No. A mí en las bodas de invierno me parece elegantísimo en cuanto de bonito de piel. En una primera comunión muy relajada, igual en medio del campo, puede, pero de entrada no es lo que yo me pondría. Sí, ¿por qué no? Ambas. Yo creo que si no te lo salgas nunca, pues no vas a meter la pata. Para saltártelo tienes que estar tan segura, tan segura, que puede funcionar o no, pero lo normal es que no funcione, con lo cual hay que mirarlo mucho.